Dos galderias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponles toda tu atención, que será tu corazón y el mío, dos galderias para ti, que tendrán todo el sabor de un beso, de esos besos que te di y que jamás recordarás en el sabor de otro querer, y a tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerán que te dirán, te quiero, pero si un atardecer, las galderias de tu amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Gracias por ver el video. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerán que te que me dirán, te quiero, pero si un atardecer, las galderias de tu amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.